Vamos a darle la bienvenida a don Edgar Bejarano que está feliz de la vida porque su señorita hija Naomi Bejarano Colquehuanca siguiendo sus enseñanzas, su ejemplo ha incursionado en el deporte del tiro al blanco y le ha ido muy bien, acaba de coronarse campeona nacional de tiro en un evento realizado del 3 al 8 de diciembre en la ciudad de Arequipa primero presentamos al papá y luego se desconocen a la campeona señor Bejarano, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido a Boros TV Muy buenos días José Carlos y gracias por la invitación Bueno, usted me la cree que el tiro hace mucho tiempo, ¿no? Sí, parte de la familia, practicamos tiros desde los abuelos, los sobrinos pero Naomi es la que ha realmente realzado más este deporte Sí, pues, a qué edad, bueno Naomi, ahí nos va a contar pero a qué edad más o menos vio usted que tenía condiciones y me imagino que usted la incentivó a la práctica del deporte Perfecto, sí, ella ha estado viendo en su familia que realmente radican en Lima pero hace dos años especialmente ya ha estado practicando en el club internacional Manuel Pino o club de tiro este deporte Este deporte, antes de hablar con Naomi es bastante, digamos, especial porque se trata de la manipulación de armas, ¿no? Es difícil No, no es nada difícil al contrario, creo que los mismos instructores enseñan desde muy pequeño a los niños a que deben tener mucho cuidado en manejar las armas y siempre están priorizando el cuidado en los jóvenes, en los niños y no hay ningún problema o algún accidente que haya podido pasar ¿Cuál es la importancia de este título? Bueno, de tiro, de este deporte de logros, de conquistas, de trofeos se conoció lo de Mariana Quintanilla, ¿no? La hija de Romilo Quintanilla Después no, pero nos llega esta noticia ¿Cuál es la importancia para Puno de este logro que ha conquistado Naomi? Bien, Naomi, ella representa no solamente a la región de Puno también representa al club y creo que este logro es muy importante porque es un pase también para los Juegos Panamericanos que ya vienen en el 2019 y antes del 2019 también va a haber muchos campeonatos internacionales ¿O sea que este logro es valorable para la Federación Nacional de Tiro? Exacto, Naomi ya está dentro de la Federación Nacional de Tiro y ella está representando también a la región de Puno en las diferentes actividades o campeonatos a nivel nacional o internacional ¿Es posible o es un hecho que la consideren para los Juegos Panamericanos? Ya, es posible, sí es posible porque ha tenido un buen ranking dentro del campeonato ha participado más de 20 regiones a nivel nacional y bueno, ha representado bien a la región de Puno y está considerada para los Juegos Panamericanos Este torneo fue oficial en todo caso organizado por la Federación Exacto, es oficial organizado por la Federación Nacional de Tiro y como repito han participado muchos, muchos, muchos jóvenes en diferentes categorías y Naomi ha podido representar bien en su categoría de lo que es juvenil carabina tradicional Bueno, efectivamente, el diploma que lo tengo entre manos lo firma precisamente el señor Víctor Hugo Rivera que es el presidente del Club Internacional de Arequipa y el señor Juan Fernando Villanueva Torres que es el presidente de la Federación Deportiva Nacional de Tiro Así que, sí es un torneo oficial Vamos a conocer a Naomi ¿Cómo estás, señorita Naomi? Bienvenida a Foro TV Felicitaciones por este logro Muy buenos días y gracias por la invitación Participar en este deporte ha sido un gran orgullo y una gran oportunidad que me ha brindado no solo el club de tiros sino también mis padres que me han apoyado y seguir siempre para adelante y creo que no debo de perder esta oportunidad ya que he tenido muy buenos puntajes en tiro y he llegado hasta la nacional Naomi, ¿qué edad tienes? ¿Dónde estudias? Tengo 15 años que recién las cumplí y estudio en el Colegio Santa Rosa Ah, qué bien ¿Está de promoción? No, todavía no estoy cursando el tercer año de secundaria Mmm, o sea, tienes un gran futuro por delante ¿A qué edad empezaste a practicar el tiro? Empecé desde los 12, 12 años desde que mi papá se hizo socio decidí practicar este deporte y a qué me llamó mucho la atención y la curiosidad de aprender y lo hice bien ¿Y realmente te gusta? Sí, realmente sí me gusta Es emocional, te digo ayer Sí, es hermoso ¿Sí? Sí ¿Este es tu primer campeonato o ya has logrado otro campeonato local? Ya he logrado otros campeonatos he ido a los campeonatos de Juliaca que se han realizado en el club número 18 de San Román y también he participado de interescolares en el que he quedado a primer puesto y no solo individual, sino grupal dejando mi colegio en primer lugar Ajá, ¿qué te dicen tus compañeras, tus amigos? Primero, de que hayas decidido practicar este deporte y segundo, de estos logros que estás alcanzando Bueno, primero me felicitan pero a veces piensan que es un poco peligroso ¿Tienes miedo? Tienes miedo Sí Bueno, yo les cuento que no es así y bueno, realmente debe ser algo muy emocionante, ¿no? Percutar un arma y digamos, tener la realidad para poder lograr el puntaje Cuéntanos de tu experiencia en este torneo nacional ¿Con quiénes competiste? ¿Cuántas veces participaste en este torneo? ¿Cómo llegaste a ser campeón? Cuéntanos un poco eso Bueno, fue una gran experiencia participar en ese campeonato ya que al lograr un gran puntaje me escogieron para poder participar en Puno a representar al club y a Puno y por eso llegué a participar en Nacional Claro, pero ¿cómo se desarrolla el campeonato nacional? ¿Con cuántos participantes tienes que competir? ¿Cómo vas clasificando? ¿Cómo es que llegas a ser campeona? Primero participé con más de 24, más de 20 regiones y de las cuales cada una representando a un club y hubo la mayoría de participantes juveniles y adultos y la cual hubo una gran oportunidad de participar y reconocer a gente que también ha llegado a los Panamericanos en los años anteriores y que me brindaron un gran apoyo en ese momento y que pude campeonar gracias a sus palabras y su apoyo Bueno, ha superado una gran cantidad de participantes entonces, ¿tuviste contacto con el presidente de la Federación Peruana? ¿Te dijo algo? ¿Te habló sobre la posibilidad esta de ser convocada a la Selección Nacional de Tiro? Sí, sí, sí me dijo me dijo que gracias al puntaje que tengo, al ranking que es sobrepasar en los juveniles tengo la posibilidad de pasar a tener unas grandes oportunidades no solo fuera de Puno, también fuera del Perú y creo que eso me ayuda mucho ¿A dónde piensas llegar? ¿Qué te has planteado? Luego de este campeonato logrado en la equipa en el campeonato nacional ¿Qué has pensado? ¿A dónde quieres llegar? Creo que primero quisiera dentro de Perú y después fuera de Perú si me da la oportunidad O sea, ¿vas a seguir practicando? Voy a seguir practicando ¿La conoces a Oriana Quintanilla? ¿Has seguido de ella? Sí, sí la conozco Sí, la conocí personalmente en Arequipa donde ella también participó con Pistola y sí, tuve una buena relación con ella ¿Qué tal? ¿Qué tal el ambiente de este deporte? ¿Cómo ves, digamos, el apoyo de las instituciones? ¿Recibes tú, aparte del apoyo familiar que tienes el apoyo de alguien que te financie los viajes o te han ahora prometido algún apoyo? ¿Cómo está esta situación? Eso es, bueno, eso a veces no lo recibo mucho aunque se debería de recibir pero no lo recibo mucho ¿El IPD pudo, por ejemplo, se ha contactado con ti de alguna manera? No No, el IPD no se ha contactado En tu institución educativa deben estar orgullosos, ¿no? Sí Muy bien, pues, felicitaciones, dobles felicitaciones Nodomi, espero que de estos diplomas y de esa medalla que luces orgullosamente, digamos, haya muchas más en tu vida en tu trayectoria deportiva Claro, este deporte, paralelamente a los estudios, ¿no es cierto? Sí ¿Qué carrera piensas ahí? Arquitectura Arquitectura, qué bueno Muy bien, gracias, felicitaciones Gracias ¿Le querías dedicar algunas palabras a alguien? Adelante, por favor Bueno, sí, invitarle a todos los jóvenes y adultos a que participen en este deporte que no es peligroso solo necesitan conocerlo y saber un poco más de eso y que pueden venir todos los días bueno, prácticamente los sábados y domingos que viene nuestro entrenador Domingo Rivera y que es totalmente gratis las armas son prestadas y sé que con esto va a ayudar mucho a Puno y no saca el club ¿Dónde hacen sus entrenamientos? En el club de tiro ¿Aquí en el centro? Sí Acá, acá, acá Y don Domingo Rivera es el entrenador Saludos para él Muchas gracias Gracias Don Domingo, señor Bejarano Felicitaciones también a usted ¿Qué llamado quisiera hacer para que las instituciones apoyen la práctica de este deporte también? Que como estamos viendo le trae lauros a Puno, lauros concretos y efectivos ¿Qué reflexión o qué llamado quisiera usted hacer? Primeramente agradecerte a ti, José Carlos porque creo que en medio de comunicación con ustedes nos dan la oportunidad de difundir este trabajo que es un deporte muy bonito y que realmente necesita el apoyo también de instituciones como el IPD, la Federación Nacional de Tiro que a veces dejan a un lado y solamente están dedicándose a otros deportes y creo que es la oportunidad gracias a tu canal y este programa que todo Puno lo ve invitar también a muchas no solamente jóvenes sino también personas adultas que puedan practicar el tiro y que realmente nos sirve mucho para nuestro desarrollo nuestro carácter y personalidad Correcto En todo caso esperamos una respuesta de las instituciones nosotros destacamos este logro es una conquista importante del año señor Bejarano adelante y para servirlo en cualquier aspecto especialmente de discusión en lo que podamos nosotros contribuir desde Foro TV Muchas gracias José Carlos Gracias a usted Felicitaciones Ya conocieron a nuestra campeona nacional de tiro Naomi Bejarano Colquehuanca que es muy posible que integre la selección nacional para campeonatos internacionales